Cambiamos de tema y representantes del bloque de regidores del Partido Revolucionario Moderno de la Alcaldía de Santiago. Durante esta semana realizaron una rueda de prensa para condenar, para criticar lo que según ellos se trata de una acción indolente por parte del alcalde de Santiago, Abel Martínez. Estos apuntan, siguiendo una denuncia hecha por el director del Hospital José María Cabral Ibaez, el doctor Bernardo Hilario, de que el alcalde no dispone de la recogida de los desechos sólidos de este centro asistencial y de otros. Pedro Gómez y Fran Medina del PRM manifestaron que realizaron un recorrido por los diferentes centros hospitalarios públicos, palpando que no está siendo recogida la basura. Parte de la excusa que decía el equipo de comunicación de la Alcaldía de Santiago era que los desechos no se estaban dividiendo, señores. Ahí está la muestra. Ahí se puede ver el doctor Hilario en el área de donde están los desechos sólidos. Entonces nosotros entendemos que no se puede jugar con la salud de un pueblo. Eso amenaza contra los municipios de Santiago, pero de igual forma contra los que vienen de otras provincias, porque tenemos que estar conscientes que el hospital es regional, con la salud del pueblo no se juega. Una cosa es lo que el alcalde dice hacia afuera y otra es la realidad que se vive en el entorno de los hospitales. En este sentido, el vocero de la Alcaldía de Santiago, Fernando Ramírez, respondió a la crítica hecha por el mismo director del Hospital José María Cabral Ibaez, presentando documentación demostrando las rutas de los camiones recolectores y las condiciones y el supuesto mal manejo que se da en este centro de salud, en este centro asistencial a los desechos, desechos tóxicos, desechos peligrosos. Vamos entonces a escuchar las declaraciones que este indicó, que este estableció, donde evidencia además que supuestamente el hospital jamás ha hecho el pago correspondiente por este servicio de recogida de basura, logrando acumular una deuda que supera los 7 millones de pesos. Así que a pesar de esto, el servicio de recogida se continúa dando en este centro. La deuda del hospital al día de hoy asciende a más de 7 millones de pesos, como ustedes lo ven aquí. A pesar de eso, la frecuencia diaria de recogida de desechos, tanto los comunes como los hospitalarios, se ha estado haciendo. Y la muestra está ahí, porque en el Ayuntamiento de Santiago está todo registrado. Si me pasa, por favor, a la otra página. Miren, esta es la frecuencia, con sus horarios, con la ficha de los camiones, donde todos los días el Ayuntamiento de Santiago cumple con la recogida de los desechos sólidos y hospitalarios, a pesar del peligro que esto implica para los empleados del Ayuntamiento. Y les voy a mostrar, porque esas son partes todavía, miren, de las rutas, ahí están las horas, ahí están los camiones, ahí está todo, la duración de cada uno, la distancia de cada uno, todo está ahí. Miren, al final, la última columna, Hospital Regional José María Cabral Ibaez.